Castro, adelante, por favor. El tipo de ayuda humanitaria que la agencia que va a realizar esta operación, USAID, ha repartido en otros países, Afganistán, en el caso de Haití, por ejemplo, en desastres naturales, han utilizado un tipo de configuración similar a la que tenemos en este momento. En esta, los paquetes, son paquetes de unidad, tienen comida disecada, agrandándole un poco de agua se calienta. Si me acerca la cámara, ¿no? Este es, aquí dice, esto es un carne con vegetales, los factores de... Esa bolsa, por ejemplo, tiene un contenido calórico de 2.500 calorías, que es lo suficiente para subsistir por un día. Este... No, bueno, incluso creo que todo el mundo quedó en shock viendo el video porque hasta la música se fue. Mira, este video tenemos que nosotros pasarlo varias veces para que ustedes entiendan la magnitud de la locura y del desprecio al pueblo venezolano. O sea, comparaciones, incluso, que ya son las once y pico, incluso burda de coño de madres, ¿no? Y tomando ejemplo de pueblos que han sufrido grandes tragedias, como ha sido el pueblo de Haití, que, bueno, que quedó destruido a través de un terremoto y varios desastres naturales. Y sobre todo el desastre natural de los gringos tomando posición ahí de ese territorio. Una bolsa de comida deshidratada, que es comida de campaña, como que es una especie de comida de guerra. Si usted le echa agua caliente y eso tal... Eso hierve solo. Mira, nosotros podemos entender que hay mucho... El pueblo, estemos arrechos por muchas vainas, Pedro. Porque hay cosas que tú estás claras de que, bueno, no podemos decir, mira, sí, no, amiga, pero tenemos un saboteo económico. El tema de las colas que nos da la villa. La obra, el tema de las medicinas que nos cuesta conseguirla, pero el gobierno hace un esfuerzo y vienen unos desgraciados. Le pegan candela en un galpón, como lo hicieron hace dos semanas. Pero eso vale esto. O sea, aquí todavía, pana, sí, el queso está caro y el pollo, pero usted lo puede comprar. Esto te van a dar un sobre tipo sopa magia y para que le eche agua caliente porque tú, venezolano, te estás muriendo de hambre. Vamos a repetir ese... Y por eso vamos a permitir... Vamos a ver si podemos repetir ese día técnicamente. ...que venga una tropa y nos caigan a plomo. Por eso. Y esto tipo lavándose las manos, hermano. Felices, porque eso es lo que va para el pueblo. No, brother, no, eso no va. Esa vuelta no va. Ustedes me van a perdonar de lo que yo voy a decir ahorita. Son las 10 y 58. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Matacura. Castocando. El Matacura fue el que en estos días lanzó un Twitter diciendo, amigo chavista, renuncia. Se acabó el tiempo. Parece como los eslogan del ejército de Colombia cuando lanzaba los panfletos en la selva colombiana diciendo, entrégate a las autoridades, deserta. Compadre. Y por eso la... Por eso hoy queríamos hablar y poner el tópico y el acento en el tema del ayudo humanitario. No voy a ser ni siquiera grosero porque de verdad este video nos demuestra a nosotros la entrega total de Venezuela, pero total. Estos tipos no se ruborizan. Estos tipos no se ruborizan. Estos tipos son capaces, amigo, amiga que me está escuchando, porque ¿pa' qué tanta paja hablan de los CLAC? ¿Por qué la campaña de intoxicación? Porque veamos, a los CLAC los han perseguido. Y hay que triangular. Y a los empresarios en Colombia los persiguen si les venden alimentos a Venezuela. Y si hubiese ganado la derecha en México, estuviesen incautando los galpones de comida que venían de México. Y ustedes se están dando cuenta de qué es lo que nos están... Los que nos están ofreciendo el ejército más sanguinario. En Colombia no hubo necesidad de una invasión militar. En Colombia entraron los militares. Militares estadounidenses que pueden violar niños. Pero tenemos una oposición que el candidato, supuesto candidato o el presidente imaginario, dice que él si tiene las facultades como él las tiene, por ser presidente imaginario, él puede autorizar una intervención militar. Que nos caigan a plomo, que nos violen nuestros hijos, que nos acaben como país, que nos acaben nuestros recursos naturales. Porque ellos quieren y ellos tienen una fijación erótica tipo freudiana con los gringos. Y ellos creen, y se los voy a decir, hermanos, nosotros no vamos a entregar este país a los caprichos de Donald Trump, de Mike Pompeo, de Elliot Abrams, que hacen la política con cocaína, con armas, con campañas de desprestigio, con falsas noticias como la que todos los días hemos tenido que escuchar a través de audios, de WhatsApp. ¿Ustedes creen que el Matacura está contento diciendo, mira los alimentos que tenemos para los venezolanos, ay, esta comida disecada, ay, mira, tiene 2.500 calorías. Es suficiente para un día. Como si fuese el Satiafigne. Ay, ¿viste las... Están tratando de justificar lo que no se puede justificar. Y Estados Unidos lo único que tenemos que ofrecer es 5.000 productos, cajas, remedos de cajas CLAP. Remedos. Ni al 20% llegan. De lo que ofrece el CLAP, que no, y siempre lo dijimos, no es que el CLAP iba a durar toda la vida. Es que mientras se estabilizaba la economía, es que mientras se acababa la persecución financiera, es que mientras se acababa todo el andamiaje internacional que hay en contra de Venezuela, nosotros íbamos a regular las cosas, porque aquí la gente lo que está pidiendo es que volvamos a la época de Chávez en el sentido de lo que generó, la calidad de vida que generó, ¿verdad? Y eso lo hacen es los chavistas. Los que dieron calidad de vida aquí fueron los chavistas. Llámese Nicolás Maduro. ¿No le gusta? Sí. Porque Nicolás Maduro le echó al lado bolas con el presidente Nicolás Maduro y le está echando bolas un día como hoy. Y no se ha entregado, porque para Nicolás Maduro hubiese sido fácil entregarse. O para Dios, dado cabello hubiese sido... Fácil entregarse. Y dicen, nos vamos para una isla y chavistas, porque nosotros sí nos vamos a quedar aquí. ¿Saben por qué? Porque esta miserableza no la podemos permitir. ¿Y saben por qué no la podemos permitir? Porque esta es la patria de nuestros hijos. Porque aquí se han entregado dos billones de casas. Porque aquí se han entregado alimentos. Porque aquí todavía, en medio de las dificultades, el presidente Nicolás Maduro dice, vamos a crear los CLAP. ¿Y la cosa está jodida? Sí, está jodida, compadre. El kilo de carne lo aumentaron 18 mil, 20 mil bolívares. El kilo de queso, más caro que la carne. Cosa que no pasa en ningún otro país. El queso es más caro que la carne. ¿Y usted no se pregunta que eso es gracias a quién? O cuando la gente comía... mortadela, ¿cómo se llama eso? Sí, mortadela. Que nosotros comíamos ahí en... ¿Cómo? Cuando la gente comía tapara, que le daban la vuelta, entonces escondían la tapara. O la ponían más cara que la carne para que la gente no comprara tapara. Y decían, verga, qué arrecho. Ah, entonces la sardina, la sardina también la vamos a poner más cara. Sí, caro. Ah, ellos comen granos. Vamos a poner los granos más caros. Ah, ellos comen yuca. Vamos a decir que la yuca es amarga y que te envenena. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Que supuestamente aquí dieron una campaña que la yuca venía envenenada. Pero que estos personajes miserables te digan, esa es la ayuda humanitaria, ¿de verdad ustedes van a llegar con esa casa? No, porque si ustedes van a hacer eso, yo me voy mañana. Por favor, Remigio Ceballos, ayúdame con un avión, me voy mañana. Y me pongo en el puente y voy a esperar las cajas de ustedes. Comida disecada. Eso es comida de campaña. Mira, negra, eso es comida de campaña de guerra. Sí, sí. Eso es lo que le dan, ojo, los soldados cuando están en misiones, etcétera, etcétera, te entregan unas resiones de guarnición, el arroz lo pone, le echa un poquito de agua y en la misma bolsa se cocina y la gente se lo come y son de pinga. Eso es lo que nos quieren dar a nosotros. Los gringos... Porque usted, señora, ¿qué nos ve? Se está muriendo de hambre. Los gringos, coños de su madre. Claro. Hijos de puta, sí. Asesinos, violadores.